Ah, antes de eso yo voy a tener que ocuparme del abastecimiento y recién ahí me puedo poner a fabricar una vez que fabrico, o sea, cocino los platos los platos tienen que llegar a la mesa hay un aseguramiento de la calidad hay una venta que fue la invitación al cliente hay recursos humanos si voy a tener un ayudante, si no voy a tener un ayudante hay finanzas porque si no tengo un plato para comprar la comida no llegamos ni a la esquina y hay compras un departamento de compras que se va a ocupar dentro de este esquema hay una cosa que es muy importante saber es que acá se mueven cosas ah, y la base de datos por supuesto que es la base de conocimiento que a mí me permite relacionar todos los aspectos de este negocio entre sí todas las partes del negocio entre sí dentro de este panorama hay movimientos hay un movimiento de cosas que son objetos fijos una zanahoria que viene de acá va a tener que ir acá y finalmente de alguna manera va a llegar acá la zanahoria lo mismo con la lechuga, la carne, lo que sea ¿no es cierto? si hay un movimiento de objetos físicos pero también hay un movimiento de información porque yo voy a tener por ejemplo si yo gasto todas mis zanahorias que tengo en mi stock yo capaz que tengo un stock de zanahorias en la heladera y cuando la zanahoria sale de acá y atraviesa esto y se consume acá acá este lugar tiene que saber que se acabaron las zanahorias entonces hay una información que tiene que ir siempre porque vos lo que querés es que esto sea sostenible esto no es una invitación de una vez esto funciona para el restaurante pero vos necesitas que compras el tele de que se acabaron las zanahorias o que las zanahorias llegaran a un punto en que si llega a venir un cliente más le voy a decir mire, discúlpeme, zanahoria no tengo que eso es lo que no queremos porque estamos perdiendo una venta entonces lo importante es saber que las cosas y la información tienen que viajar juntas para eso dentro de lo posible tenemos que usar todo lo que tengamos a mano de herramientas informáticas entonces la informática la podemos hacer con planillas o la podemos hacer con informática pero la información la transmisión de la información tiene que ocurrir en lo posible todo lo que podamos llevar a un nivel automático o autónomo utilizando la informática hoy que las herramientas informáticas son baratas tenemos que hacerlo muy bien muy bien el solcito era la energía no que le traccionaba a todo el sistema la luna es una especie de luminaria es una luminaria es una especie de luminaria pero funciona a energía solar la luz de la luna es un reflejo de la luz del sol y la luz de la luna es el cliente interno porque todo el sistema de producción está alumbrado por esa luz de la luna que es luz prestada de cliente y es el cliente interno porque todos cada uno de estos pasos del proceso son un cliente interno el cliente externo me pide esto este le pide a este este le pide a este entonces eso es lo que va generando esa atracción si yo rompo esta cadena de clientes internos se me se me se me desvincula el cliente externo entonces tengo que agarrar el sol el sol me quedo sin luz y tengo que volver al motor al motor al motor al motor que es la gran tentación soy ineficiente con mi sistema full entonces no tengo más remedio que volver al push al viejo sistema de antes que está acompañada no solamente de una pérdida económica de energía etcétera etcétera sino que está también acompañada de un mal trato hacia la gente hacia los proveedores eso es más costoso todavía que la plata que uno pierde en el camino bien lo mismo pasa en servicio si una pregunta ¿el materialista lo podemos tener después? el video ahí está el video va a estar disponible es más los videos están disponibles desde el comienzo desde marzo así que que se perdió una parte la tiene está completa bueno entonces todo el proceso de algo funciona como un sistema lo que vimos allá cuando mejoramos algo nos tenemos que dar cuenta cuando hacemos cualquier acción tenemos que darnos cuenta que estamos trabajando de este sistema cuando nosotros operamos un apéndice no estamos operando un apéndice estamos curando un enfermo entero entonces este sistema tiene características claras y un sistema impulsor el sistema impulsor vimos que es esto que es el cliente que tracciona todos nuestros procesos hacia la dirección deseada muy bien entonces tenemos que tener en cuenta el sistema y tenemos que tener en cuenta el detalle entonces no podemos ser arbolistas o bosquistas o sea o vemos el árbol solamente o vemos el bosque solamente tenemos que ser arbolistas y bosquistas tenemos que conocer las nervaduras de las hojas del árbol pero también tenemos que conocer el bosque avanti 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 bueno perspectiva global ¿no? perspectiva global avanti y comprensión profunda y detallada de cada uno de los elementos que lo compran adelante Adelante Bueno, esto funciona, vieron que ya les dije que si Graciela compra el collar y el collar y ya va trayendo y el collar se le traba esto ya no deja de funcionar entonces tengo que poner en marcha el motor mastero, ¿cierto? el grupo electrógeno que caro es, ¿no? Bueno ¿Usted pidieron alguna vez un presupuesto para el grupo electrógeno? en las épocas de los cortes de luz y eso Sí, por el difícil ¿Era barato? No, no Así que eso es lo que pasa cuando uno usa el sistema CUSH Imaginate que tenés energía gratis el sueño del pibe te da energía gratis Bueno Entonces, facilitar es el principio maestro porque si yo dificulto incluso si solamente es una cuestión de fuerza porque si la traba es completa no hay caso pero si solo es que tengo que hacer más fuerza el cliente se me cansa y va a otro lado ¿estamos? ¿Sí? Entonces yo No, 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 no tengo que tomar el equipo de esto Bien Pero facilitar es el concepto maestro Otro día lo explicamos Este sí lo vamos a decir de nuevo El de paso Este ¿Por qué facilitar? Porque facilitar es lo que me permite lograr tres objetivos que aparentemente no se llevan bien entre sí que es precio, calidad y rapidez de entrega O sea, si yo lo quiero hacer rápido si no hago bien si no hago Kaizen realmente se me va a bajar la calidad o me va a aumentar el precio O sea, son variables que aparentemente se neutralizan de por sí Si yo soy más si hago más si lo hago más con más calidad capaz que tengo que aumentar el precio o aumentar el tiempo de producción y así sucesivamente juntar precio, calidad y tiempo de entrega son cosas que son difíciles aparentemente difíciles de conciliar excepto que intentamos que haciendo las cosas fáciles podemos hacer conseguir los tres objetivos a la vez y esa es la única mejora posible dentro del sistema Kaizen la mejora de las tres variables al mismo tiempo calidad precio y plazo de entrega bien ¿por qué? porque si es fácil se hace más rápido rápido ya automáticamente me da un mayor volumen de producción y también una mayor producción por empleado y si es fácil se hace estable ¿por qué? por la ley del menor esfuerzo si yo tengo un proceso que es estable perdón un proceso que es fácil todo el mundo va a querer hacerlo de la manera más fácil entonces me garantiza una estabilidad que es factor de calidad la estabilidad la falta de variabilidad es el factor principal de la cantidad muy bien adelante 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 bueno entonces después de facilitar ese principio maestro el primer principio para que ocurra el sistema pool es la producción orientada por negocio y acá esto es importantísimo porque si no se hace esto no ocurre simplemente no ocurre qué es la producción orientada por el negocio para poder hacer esto yo lo primero tengo que identificar identificar cuáles son las características de mi negocio una vez que yo tengo identificado esto recién ahí puedo organizar el sistema identificar la característica del negocio significa ver qué es lo que vendí algo tan sencillo como eso qué es lo que yo vendo de qué vive mi empresa próximo entonces normalmente la gente tiene en la cabeza el esquema de ventas con esta de esta manera entonces hay tiene ordenados los productos que es una fábrica de camiones en todos estos modelos tiene ordenados por un modelo este vende tanto este vende tanto este vende tanto y así entonces la gente que tiene su estructura de negocio vista de esta manera tiene una idea sí este este se vende un montón este se vende un montón y este no no se vende muy poco no alcanza no alcanza con esto hay que hacer esto hay que identificar dónde está la mayor carga de trabajo en mi empresa porque si no si no hago esto no voy a tener criterios para organizar porque todo va a depender de esto todo lo que yo organice va a depender de este análisis PQ producto cantidad product quantity ¿está claro? a veces esto se puede complicar esto visto con modelos de camiones por ahí es más fácil hay casos en que yo tengo un solo producto un sodero un sodero hace soda no hace otra cosa el viejo sodero lo que todavía queda hace soda entonces tiene un solo producto entonces bueno es más fácil el análisis pero bueno él tiene el 100% acá hay otros que los productos son muy parecidos entre sí entonces ¿cómo los diferencia? es un ejercicio que cada uno tiene que hacer con su propio producto tendríamos que aclarar que es cantidad ¿no? porque no volumen de negocio plata peso un pareto sobre productos sí es un pareto exactamente ahora nosotros no lo llamamos pareto para diferenciarlo de todos los otros paretos porque este es el pareto maestro es la herramienta maestra del sistema PUL por eso no lo llamamos pareto pero por supuesto que es un pareto sí y el criterio pareto es un buen criterio para usarlo siempre y en todo lugar así que desde ya pero este es el pareto de los paretos el pareto es muy inespecífico porque es muy genérico de hecho fue por los impuestos y el pareto lo desarrolló así que esto es específicamente la relación entre el producto y la cantidad adelante pasa con otros productos puede ser más chato puede ser más 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 empinado pero el patrón se repite siempre vamos vamos entonces tenemos pocos modelos que se venden mucho que son los BIDES y muchos modelos que se venden poco los CIPORAL nosotros ustedes hagan el análisis como les guste más nosotros recomendarlo dividirlo en dos normalmente se habla de tres A, B y C nosotros preferimos hacer esta división en dos es más fácil de manejar adelante bueno esto al conocer la estructura yo puedo empezar a tomar decisiones importantes por ejemplo cuando yo tengo distintas líneas de producción y tengo cambios cuando tengo que hacer cambios en las máquinas tengo que hacer preparación de las máquinas me sirve para ver dónde cambio y dónde no cambio hay veces que hay gente que se enamora del SMED famoso ¿no? el cambio rápido de configuración de una máquina y hay que ver si realmente yo necesito hacer SMED porque claro si yo me enamoro de la herramienta trato de meter la herramienta por todos lados hay veces que yo no necesito hacer SMED en todos lados hay alguna línea que yo la pongo así a hacer eso nada más que eso por ejemplo una fábrica una pasta linda ¿vieron las pasta lindas? entonces yo hago fideos ¿no? entonces yo tengo tres tipos de fideos por ejemplo o más tengo de común tengo espinaca tengo morrón tengo huevo tengo por ejemplo todas esas variedades entonces supongamos que el espagueti común sección redonda y común ese es el que más sale y la verdad que yo tengo que tener un acero no tengo que estar cambiando la matriz de mi pasta linda para los espagueti yo la voy a cambiar para esos fideitos tan especiales que salen poco entonces voy a tener una pasta linda acá que yo la que sí ejercito como cambiar como limpiar como todo lo más rápido posible para tener flexibilidad acá acá no quiero flexibilidad no necesito pero solamente eso lo puedo hacer una vez que yo tengo claro cuál es mi PQ bien adelante lo mismo tengo un producto A B en el A hago solamente producto A sin ningún cambio en el K a la Z uso esta linda con 16 cambios pero si yo no tengo mi PQ cómo puedo tomar estas decisiones otra cuestión es el pronóstico nosotros el futuro no lo conocemos ni nosotros ni nadie el futuro lo podemos conocer en función de una historia en que sabemos conocemos un patrón conocemos una estacionalidad a nosotros a veces confundimos con el análisis de un mercado con nuestro deseo de vender pero no tenemos que confundir si nosotros tenemos una tendencia que es a aumentar la demanda nosotros tenemos que guiarnos por esa tendencia histórica entonces el futuro lo proyectamos en función de eso más otras variables como es el dólar como es tantas cosas que nos pasan a nosotros los argentinos así que tenemos que tratar de trabajar sobre hechos concretos y no sobre deseos bien adelante entonces